Atlantic Copper es una empresa onubense que produce 300.000 toneladas de cobre refinado al año, a partir de concentrado de cobre procedente de diversas partes del mundo. Atlantic Copper pertenece al grupo minero Freeport-McMoral. El proyecto Whisper ha sido parcialmente financiado por el Instituto Europeo de Innovación, EIT, Raw Materials, institución que apoya proyectos de I más D e impulsa la competitividad en el sector de las materias primas en Europa. Para entender Whisper nos centramos en uno de los productos que actualmente comercializa Atlantic Copper, el silicato de hierro, cuya granulación se realiza mediante enfriamiento rápido con agua, obteniéndose alrededor de 600.000 toneladas al año, que se comercializan y emplean como abrasivo o en el sector cementero. El objetivo del proyecto Whisper es validar un sistema innovador de producción de silicato de hierro mediante una tecnología de granulación con aire que sustituiría al proceso actual, con la finalidad de lograr una serie de ventajas. Primera, reducción importante del consumo de agua. Segunda, recuperación y aprovechamiento de la energía que contiene la escoria fundida. Tercera, validación de nuevos usos del silicato de hierro con mayor valor añadido. De esta manera, Whisper contribuye a la estrategia europea para el uso óptimo de las materias primas y la economía circular, impulsando la mejora de la sostenibilidad del proceso de fundición y refino del mineral de cobre. Whisper está liderado por Atlantic Copper y cuenta entre sus socios con el Instituto Nacional de Construcción en Ingeniería Civil de Eslovenia, ZAG, la empresa belga Researchful, la Universidad Católica de Lovaina, la Universidad Técnica de Aquisgrán y la Universidad de Burdeos, así como la empresa canadiense Hatch como tecnóloga. Como parte de acciones divulgativas del proyecto, se han realizado visitas de estudiantes de másters europeos a las instalaciones de Atlantic Copper y a la planta piloto. En esta planta piloto a escala semiindustrial, instalada en 2020, se granula la escoria procedente del horno Flash. El volcado de escoria fundida se realiza manualmente, gracias a una cuba volteadora con la que el operador controla el caudal de escoria que se granula con el flujo de aire y se deposita dentro de la cámara de granulación. Las muestras recogidas se envían a los socios con el objetivo de validar experimentalmente nuevos usos del silicato granulado con aire, como la fabricación de polímeros inorgánicos que pudieran sustituir al cemento o usarlo como agregado para la fabricación de hormigón y mezclas bituminosas. Tras las pruebas a escala piloto, queda validado y confirmado que la tecnología de granulación del silicato de hierro con aire es factible y que se puede obtener un material similar al actual. Se abre la posibilidad de su implantación a escala industrial con los siguientes beneficios estimados. Ahorro de agua en la fundición de alrededor del 35%. Recuperación de energía superior al gasto energético del proceso de granulación con aire. Nuevos usos potenciales para el silicato de hierro en el sector de la construcción con mayor valor añadido. Nuestro compromiso en Atlantic Copper, hoy y de futuro, es una clara apuesta por el desarrollo de operaciones sostenibles. Miramos hacia el futuro con ilusión, con respeto y con una clara convicción de apostar por la innovación. Así es el proyecto Whisper, de Atlantic Copper. Un proyecto que aúna tres conceptos. Innovación, eficiencia y compromiso con la sostenibilidad.